Un grupo de oídos desde el distrito Vivo contigo y sobrevijo En las calles me la rizo Jugó con el negro, cruzo el camino De amigos y enemigos Y no me rindo, aquí sigo Esto es rap fino, rap femenino Cantado y rapeado Aquí te lo traigo, aquí te lo mando Bien firme, reinas aztecas Cobre el puño, adelante Por mi amor Por mi amor Por mi orgullo Por mi orgullo Por mi vida loca La mayor es un lugar Ellas van por la vida No canso en la nariz No hay nada más teca En la generación de sus reinos Y los vencidos y emperadores Y los vencidos de guerreras y guerreros Desde United Reina Azteca, de viera, morena, reina sin corona, caídas cabronas. Reina Azteca, de viera, morena, reina sin corona, caídas cabronas. Reina Azteca, de viera, morena sin corona, caídas cabronas. Reina Azteca, de viera, morena, reina, reina sin corona, caídas cabronas. Reina Azteca, de viera, me quedaron en las cifras Streamichos, que además de todo es sabiduría. Pañadas y sangre sacrévido, que además son las tránsitas. Para sorparlos suaves, olvidar el misterio justo en la tierra de Atlán. Una de ellas piensa que serás sus guardianes del dictámenes, del tierra magestual, hoy os lo veía la luna, hace que su brillo sea como ninguna. Donací por las buenas, cuadrigo por las alas, que pienses con nosotras, se acabó las ganas. Hay las cabronas, de las fraccifonas, rayos con la lina y la maravilla. Es más para la llana como la valiente cifra alquina. Reina Azteca, de piel morena, reina sin coloras, hay las cabronas. Reina Azteca, de piel morena, eventos y loqueras, razas y fronteras. Guadalquí, 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 Guadalquí. Reina Azteca, representando la raza sureña.